Yo planeo, después decidirán ellos si me quedo o no. Yo tengo la obligación de estar planeando la pretemporada, de estar pensando en cómo va a ser, dónde va a ser. Estamos planificando todo. Después es una decisión de los directivos de que me pueda quedar en el equipo. Yo estoy muy contento, estoy feliz. La verdad, sería un lindo premio quedarse en el club. Pero no depende de mí. Lo único que depende de mí es que mañana el equipo juegue bien y gane y siga líder en la liga. Eso es una mentira. Sí, totalmente mentira. No, no es que no me interese. Dicen que ya tiene un arreglo con Monterrey y esas cosas y es totalmente mentira. Un jugador de fútbol que juega muy bien al fútbol, que juega bien, obvio, a cualquier técnico le interesa. Pero que haya contactos o que esté arreglado con Monterrey. Totalmente falso. 100% falso. Es diferente la pregunta que me hacen. Es un jugador que a cualquier técnico le interesa. Nosotros los buscamos en este Draft pasado, creo, o en el anterior, no me acuerdo. Pero ahora que está arreglado con Monterrey es totalmente mentira. No estamos buscando a ningún jugador, nada. El club está disfrutando el momento y nada más. Solamente es hablar las primeras charlas que tenemos de lo que puede ser el bostezo del plantel del año que viene. Pero no, totalmente, no tiene ningún asidero la información. Y creo que como conductor del grupo lo único que me corresponde es sacar lo mejor de los futbolistas. Y cuando me llegue el momento, tomar decisiones. Nada más. No puedo. Mi trabajo es sacar lo mejor de todos los futbolistas. Sacar lo mejor y después cuando llegue el momento, tomar decisiones. Hoy por hoy, lo único que te puedo decir es que a mí me dejó mucho aprendizaje. Es una cuestión, es una pregunta que tienes que hacerle a ellos, no a mí. Yo estoy muy contento, acá te lo dije. Siempre cuando es una negociación es de dos, no es de uno, ¿no? Pero bueno, yo te puedo decir que estoy feliz y me encantaría seguir. Tiene que seguramente sacarse la mochila que tiene de la derrota con América. Y nosotros tenemos que hacer un gran partido. Tenemos que ratificar lo que hicimos en el Clásico. Y cambiar la imagen que dejamos con Cruz Azul de visitantes. Partido a partido, porque si nosotros logramos llegar a 26 puntos rápido, el equipo va a estar clasificado. Y lo único que no quiero es que el equipo se me relaje. Entonces, la exigencia va a estar partido a partido. Eso ya me pasó en América del torneo anterior, el último que estuve. Y llegamos a la liguilla en forma baja. Casi quedamos fuera en cuarto de final. Entonces, es complicado mantener la intensidad y la motivación cuando el equipo ya logró el objetivo, ¿no? Sí, sí, lo veo bien. Estamos muy bien. Estamos todos los días creciendo. Y bueno, la liga te va marcando de que somos el mejor. Así que somos el equipo que más ganó partido. Somos el equipo que no empató ninguno. Tenemos nuestras posibilidades. Mucha más posibilidad que el torneo pasado, obvio, ¿no? Y más que nada, si clasificamos. Primero tenemos que clasificar.